Con mucho sacrificio y apoyada en la venta de tamales y de otros alimentos, Estela Suárez ha venido construyendo su casa en el barrio El Campestre, pero las lluvias continuas registradas en la ciudad y la mala disposición de los residuos sólidos colapsaron en alcantarillado del sector. El deslizamiento de tierra se hubo a raíz de una cañería de aguas de lluvias que se taponó, entonces como estaba lloviendo demasiado, el balbú no aguantó y se fue al rumbón, se me deslizó toda esa parte de la casa. Gracias a Dios ya le colocaron mano aquí a esto, están los de agua de barranca, vinieron también a colocarnos la tubería de aguas de lluvia, no arrojen tanta basura las calles porque cuando llueve toda esa lluvia se trae toda esa basura y tapa las alcantarillas. Para minimizar el colapso del sistema en temporada de lluvias y evitar un riesgo de deslizamiento en su vivienda, la empresa Aguas de Barranca Bermeja está realizando obras de estructuras de alcantarillado en este punto específico del barrio. Se construirá una estructura, un sumidero, la red de alcantarillado pluvial y el descole en la parte de abajo. Efectivamente ya con estos trabajos lo que vamos a entrar es a mitigar el impacto sobre el terreno, sobre la erosión, pero es indiscutible que se requieren unas actividades de estabilidad del talud y de protección, que ya entraría a revisar la Secretaría de Infraestructura. Recuerde que es importante hacer una buena disposición de los residuos sólidos y que el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado es responsabilidad de todos.